Hola que hago cinéfilo, bienvenidos una vez más a mi canal Aguacate Cinéfilo, quien les habla su anfitrión JP. Acabo de salir de ver Kung Fu Panda 4 del cine, pero este vídeo no trata de eso, si quieren ver mi reacción sobre esa película, le dejo la etiqueta por acá arribita. En este instante voy a entrar a ver Godzilla X-Con de New Empire, acompáñenme a verla y al salir les cuento qué tal me pareció. Ahí estaría, no sé si quede bumbina y al lado hay bumbina. Listo, muchas gracias, muchas gracias, acá, listo, muchas gracias y aquí estoy con mi refresco y con mis cotufas, directo a la Sala de Cine. ¡Gracias! 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 Una hora y cincuenta y cinco minutos después. Ok, queridos cinéfilos, voy recién saliendo del cine de ver Godzilla X-Con de New Empire. Lo que sí les puedo decir es que la película no me mató, no me encantó, tampoco me pareció mala, quizás mis expectativas estaban muy arriba. ¿Por qué no me gustó tanto? Siento que primero, la anterior fue un poco mejor y segundo, siento que esta película se fue un nivel más allá. Estamos hablando de que siempre la película ha tratado de caillus, es decir, monstruos gigantes que batallan entre ellos. Entre medio conflictos de personas, aparecen las personas, aparecen humanos que intervienen en las películas, en la trama, pero acá, bueno, se fueron un nivel más allá de ficción. Hablaron de telepatía, meten la telepatía en la trama de esta película, hay portales dimensionales, la tecnología casi que de otro planeta, siento que es una mezcolanza en muchas cosas. Y hay eventos que ocurren dentro de la película que no tienen ningún motivo de ser solos porque el guión se los dijo. Además, sentí que con esta película hubo una mezcla, una combinación, una amalgama de otras franquicias, entre esas, el planeta de los simios, ya que, bueno, Kong siempre ha demostrado inteligencia hablando por señas con esta niña que es un personaje sordamuda, pero acá se fueron mucho más allá. O sea, estamos hablando de que entienden perfectamente qué tienen que hacer para conseguir algo, no sé, voy a romper esto para lograr que esto se caiga. Entienden todo perfectamente. Comunicación entre ellos también, como que se miran y se entienden y se miran y sonríen. O sea, le faltó a Kong hacer como que... Si se fueron un poco más allá con ese tema de la comunicación y la inteligencia entre los cajus. Sobre todo entre los primates, una mezcla porque además de haber referencia al planeta de los simios, hubo una mezcla como con Rapido y Furioso, como con una película de Zack Snyder, mucho slow motion, mucha cámara lenta, mucha acción. Si te gustan este tipo de película, seguramente te va a encantar. La película no es mala, no es terrible, pero como se dirá en México fue una película palomera. Una película, no sé, como para verla en streaming, para verla tranquila en la casa. No es terrible, pero bueno, si simplemente quieres pasar el rato, desconectar tu cerebro y ver Kaiju, monstruo gigante, dándose coñazo limpio, bueno, esta es tu película. Si te gustaron las anteriores, esta, bueno, mantiene la continuidad. Además, la sala estaba sola, fue como un déjà vu, se me repitió lo que pasó con Madame Webb. Casualmente el mismo cine. Yo me imagino también que es porque estoy viniendo el día del estreno, es un jueves. A pesar de que estamos en Semana Santa, igual es un día laboral, por lo menos acá en Chile. Y además de eso, la función era a las 1 y 10 de la tarde. Así que, bueno, yo espero igual que a esta película le vaya bien. No es mi intención que a las películas de Hollywood, películas extranjeras, películas independientes, les vaya mal. Al contrario, me encanta cuando a las películas les va bien, tienen un alto rendimiento en la taquilla. Yo espero de verdad que a esta le vaya súper bien. Y por favor, coméntame acá abajito en la caja de los comentarios, si ya viste la película o por el contrario, aún no la ves. Y si ya la viste, cuéntame, ¿te gustó o no te gustó? ¿Te pareció buena? ¿Te pareció horrible? ¿Te pareció un me? Quedo atento a lo que me escribas acá abajo, estará leyendo todos los comentarios. Esto es todo lo que tengo que decir sobre esta película. Muchas gracias por haber visto este análisis fresco recién salido del cine. Nos vemos en un próximo video. Bye, bye.